La sangre volvió a correr en el municipio de Usulután, cuando un sujeto lesionó con arma de fuego a Vidal Ernesto Pérez, quien fue trasladado a un hospital donde perdió la batalla contra la muerte. Pero también en el lugar de la escena, se logró dar captura al supuesto verdugo. Sí, el hecho se dio el día sábado, recién pasado, este fin de semana, fue acá en el centro de la ciudad, sobre calle San Dioniso. Se trata de, la víctima es Vidal Ernesto Pérez Pereira Magarín, este es un señor de 34 años de edad. Este señor Pereira Magarín, pues había venido a visitar a su mamá, y se supone que el lechor es un miembro de pandilla, el lechor es Walter Alexander Paredes Coreas, alias Carretón, él es miembro de la pandilla 18, fue detenido en el momento, y salió lesionado el señor Pereira Magarín, fue trasladado, en ese momento fue auxiliado por la unidad policial nuestra, llevada al hospital, pero por la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital de San Miguel, lugar donde falleció el día de ayer, el día domingo, en horas de la madrugada. En la Policía Nacional Civil están claros, que los dos sujetos son miembros de pandillas, y por tal razón aseguran que el móvil puede estar relacionado a riñas entre grupos rivales. Nosotros creemos que en este caso, el móvil puede estar relacionado hacia el interior de la misma pandilla, o puede ser de pandilla contraria, ya que en la hora ociso, pues los familiares no han querido reconocer, o por lo menos no han manifestado si él pertenecía a pandillas. ¿Es responsable, ya fue enviado a las autoridades responsables? Sí, el detenido, en este caso ya va a pasar a lo que es el debido proceso, y será la fiscalía quien va a presentar los cargos a la hora de la audiencia inicial. Pero la tranquilidad de los últimos fines de semana, fue opacada con este nuevo hecho de sangre, que deja una tarea más para la corporación policial, y es incrementar la seguridad en las zonas vulnerables. Definitivamente sí, habíamos tenido dos fines de semana que no habíamos tenido homicidios, sin embargo, este fin de semana, pues, se nos produjo este, y creemos nosotros que en la medida que estemos realizando nuestras actividades policiales, en esa medida, pues van a ayudar a la disminución de la incidencia del delito de homicidio, que es el que más nos preocupa. El mes de febrero, si todo sigue igual, se cerrará con 16 homicidios, números que indican una baja notable en comparación con el mes de enero. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.